Música Hola a todos, habla Cesar de Memo Burger Y hoy les voy a hacer un first look de Need for Speed World Que es Need for Speed Online Y es gratis Y este juego es bastante popular Pues ustedes fijos ya lo conocen Bueno aquí yo pongo mi El nombre de Mi nombre va Vamos a poner No, no se puede Cheque Bueno aquí seleccionamos el icono Como nos queremos ver Vamos a poner una hamburguesa De Memo Burger Chequecito Next Y pues si es mi primera vez jugando Y soy malo conduciendo Así que No me critiquen Bah De todos modos Yo sé que voy a chocar bastante Bueno aquí Estos son los primeros carros Podemos comprar uno creo Bueno tenemos diferentes Por marca la podemos ordenar También Si Por clase Vamos a poner todos O Ahí está Aquí está Aquí está la marca del carro Usted puede seleccionar Marca Nissan Pontiac Esa Oh fuck Ya no hay más Pontiac Nissan Mitsubishi Mazda No es Vamos a poner un Mazda A ver Que hay Oh fuck Bueno Mazda solo tenemos este Aquí está mi dinero creo Ok Podemos Nissan Nissan si tenemos diferente tipo Bueno la Oh Este Nissan está bueno Oh está sexy Vamos aquí otro tenemos este Oh Ese No Nissan Si Este me gustó Oh pero a ver si me va a ajustar No sé dónde dice mi dinero creo que es este Purchase Confirm you want to buy this car Sure Yeah Aquí dice Your car has been purchased And that to you Ok Ok Sesc Aquí está Enterworld Bueno pues Y Ojalá mi Primera carrera sea buena Porque De todos modos Yo nunca Había jugado De carros En la compu Bueno online Entonces este sería mi primero Vamos a ver que tal le hago Porque Fijo Voy a poner las narices Ahorita Y no estoy seguro si me van a poner a jugar contra Pisces O O ya con personas de verdad Uff Vamos pues Uh 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 Se mueven con W ASD Es lo que sé por ahorita Ah Pueden derrapar con Ship creo Uh Uh Si Ay Maldito 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 Uh Uh Pucha Es que eso caro Ah Me parecieron Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Wow Pero está Que bonito Se ve todo esto Que se mete en mi camino Ese cabrón Ese cabrón Ese cabrón Uff Voy a la velocidad De la luz Papá Uuuu 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 Ay voy para ir arriba Uuuu 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 Por algo me dicen Toretto A mi Por algo me dicen Toretto O'Brien Uff Creo que voy de primero Si voy de primero No No se Si creo que si Ay 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 Uuuu 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 La pared chocó conmigo No fui yo Uuuu Uuuu Que guapo Le hice ahí Las músicas que pone Todavía Callejero Uuu Uuu Si creo que Creo que gané Esta Uuuu Gané Yeah Hay Toretto Next Aquí está Me dieron Esta cosa Reputation Y cash Dinero Ah que tengo que agarrar Y pues aquí Lucky draw cards Aquí creo que Ah no First place Aquí me dieron este Le voy a dar continue Tengo que seleccionar A ver si me sale la Power up Nitros Ey Me dieron nitros Uy hombre Hoy si Hoy si voy a hacer Que muerda Mi polvo Papá Y ahora que hago Creo que tengo que ir A buscar carrera No estoy Ay Ja ja Eh Vamos a hacer una carrera Entonces Oh yeah Es lo primero Que encontré Entonces Por donde me metí Vamos a ver Continue Está divertido Este Need for Speed En serio Pucha Que manudo Me pelaron Todos los árboles Que joló Las nalgas Me pone Oh vete Oh pueden ver Que yo estoy Manejando En el lado Derecho Boom Eso si es Chanchero Botaron un palo Y me lo tiraron Al carro Muévanse Me gusta Este Nissan Es manarrumatajo Pucha Esto parece Carro chocone Ya Hombre No 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 Ya perdí Por este cabrón Estúpido Ay Ay Presté el freno No Güey De octavo Vamos Todo es posible Todo es posible Todo es posible Estamos en China Tam Creo Ahí van Ahí van Todavía se puede Todavía se puede Tranquilos 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 Téanme Ahí voy Ahí voy Quinto Ufa Este man Creo que Está haciendo Carra Así Correcto Cuarto Ahí está Voy de tercero Movete El banco va de Ay Queda en tercero Qué mierda Está bueno Es que Por el carro Maldito El rojo Está bueno Está bueno No importa Carreward Ahora me dieron Ready Por tres Bueno Bueno El juego está divertido Vamos a ver Qué más podemos hacer ¿Y aquí esto qué es? Uy Ya me jodieron El carro Video Qué rico Suena En los carros Aquí Uy Vamos a ver Qué más encontramos Qué rico Suena Creo que Habrán derrapes También No sé Bueno Bueno pues Ustedes Aquí los dejo Pues Ojalá Les haya gustado Este Gameplay Este first look No olviden Like Dejen su comment Hagan su pedido Suscríbanse Al canal Y Búsquennos En Facebook Ahí vamos a estar Resperándolos Y pues nos veremos En el próximo episodio Pues Y como siempre Les digo No tengan Like